Saludos amigos, bienvenidos una vez más a la cocina de aquí se come caliente. Mi nombre es Luis Rodríguez, desde Levitando a Baja Puerto Rico, mera, y para el mundo. Oye, hoy llegó el más esperado, el arroz con gandules, pero, 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 yo estoy haciendo la introducción, pero quien lo va a hacer va a ser la voz celestial porque ella es la caballota haciendo el arroz con gandules. Así que, yo simplemente voy a darle la introducción, lo que tenemos aquí, porque ya los calderos están sonando, y ella es quien se va a encargar de mezclar todo este mejunja, así que, mera, dale para acá, seguida, mera, chequeate. Y aquí, la olla, el caldero, como usted lo quiera llamar, está sonando. Aquí dentro lo que hicimos fue, o a ella lo que le gusta es, ablandar la carne de cerdo, mera. Carne de cerdo es lo que hay aquí, más nada. Y la ponemos a ablandar, esto está aquí como por uno, mera, aquí hay unos huesos también. Déjame sacar los huesos, porque estos huesos ya vieron lo que iban a dar, ya vieron el juguito que iban a dar. Y entonces, aquí lo que vamos a añadir es, mera, jamón, jamón de cocinar. Aquí hay medio paquete de jamón de cocinar. Va para allá adentro, juega con nosotros el jamón de cocinar. Tenemos, mera, longaniza de cerdo, picantita. Claro que sí, como nos gusta a nosotros, va para allá adentro también a jugar con nosotros la longaniza. Y entonces, mera, los gandules, estos gandules son congelados. Y nosotros, ¿verdad?, no importa cualquier tipo, nosotros compramos este. Este, así que a mi gente de King Crown, les estamos dando la promoción. Así que, al inbox y cualquiera, mera, el que esté en especial, de verdad. Aquí nosotros no vamos a darle pauta a nadie. El que esté en especial hoy, ese es el que estaba en especial. Ese fue el que comprado, y va a mera para adentro también. Porque a la voz celestial le gusta ablandar los gandules. Como les dije, estos son congelados. Si usted los quiere hacer de lata, perfecto. Si usted quiere ir al patio y granar el gandule, mejor todavía. Nosotros, mera, los compramos congelados. Porque aquí, la cocina de aquí se come caliente, mera. Esto es fácil, rápido y sencillo. Oye, ya estamos ready. Oye, la negra está haciendo el arrocito con gandule. Así que, mera, que empiece el comité de odio, de odio, ¿verdad? De las uñas y las prendas. Y las prendas de embuste. Y de las prendas disque de embuste, mera. Nos hemos reído en cantidad, pero mera. Ahí estamos echándole. Negra, hay que subir el fuego. Hay que subir el fuego porque, ahora, es la cosa, papo. Méralo ahí. Ya tenemos, estamos, es la cosa. Tenemos fuego, mera, echamos chimichurri. Dos, dos cucharadas de chimichurri. Tenemos dos cucharadas del sofrito de abuela, el sofrito de doña Monse. Y tenemos un cubito de jamón. Ahora echamos, ¿qué? Orégano seco. Orégano seco. Ahí hay, por lo menos, cucharada y media de orégano seco. Y le damos, mera. Meneamiento con uñas. Meneamiento con uñas. Gente, mala de nosotros. Es que la otra vez que hicimos el arroz con pollo, un video que tiene, ¿cuánto? Dos millones. Dos millones y pico, ¿verdad? De los dos millones y pico. Son críticas. El dos millones son las críticas porque, dizque, las prendas de mi esposita y que son y que de embuste. Pero, mera, mera, seguimos aquí, seguimos dándole, mera, meneamiento. Por eso es que nos, nos reímos, de verdad. Bueno, nos vacilamos, nos vacilamos. Mira, dos sazones. Uno con color y otro sin color. Van para adentro también a jugar con nosotros. Recuerda que no usamos salsa. Recuerda, importante, no usamos salsa en nuestros arroces guisados o juntos, como usted quiera llamarlo. Yo le llamo arroz guisado. No sé. Déjame en los comentarios. ¿Y tú, negra? Junto, arroz junto. Arroz junto. Entonces, ¿ves? Aquí hay versiones divididas. Yo le llamo arroz guisado. La negra le llama arroz junto. Así que envíame, envíame tu comentario de cómo tú le llamas al arrocito así cuando usas salsa. Y hacemos la aclaración. Nosotros no utilizamos la salsa. Así que nada, seguimos en la preparación del arroz con gandules. Una vez ya tú estás, mera, cogiendo temperatura, entonces venimos, mera, te acuerdas la mezcolanza que teníamos de los gandules, que si la longaniza, la carne de cerdo y el jamón, aquí entonces empezamos a mezclar de allá para acá. Porque esa carnecita está mera, que se deshace solita. Por eso es que la negra, la voz celestial, le gusta ablandarla. Y utilizamos, ¿verdad? El caldito con to. Así que ahorita le decimos más o menos cuánto de agua le estamos echando. Así que seguimos aquí en el video del arroz con gandules. Oye, ahora procedemos a echarle el agua. Y estamos ajustando, ya que teníamos líquido, le echamos una taza de agua más una taza y media de líquido que ya tenía. Recuerde, mera, estamos jugando, vamos a hacer dos tazas y media de arroz. Así que le echamos dos tazas y media y un chinchisma de agua. Así que esa es la medida que utilizamos nosotros acá. En aquí se come caliente, le damos mera, meneamiento arrocero. Uñeros. Arrocero, ya. Vamos a dejar las uñas atrás porque si no, se nos va el video de manicura. Así que, mira, ahí tenemos el arrocito. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo le bajo el fuego, le pongo la tapa y... Bajamos el fuego a low, le ponemos la tapa y regresamos como en 20 minutitos a verificar el arroz. Oye, ya pasaron 20 minutitos y vamos a ver cómo está ese arrocito. Mira, 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 qué chulería. La chucha se está quedando en la madre. Ahora lo que vamos a hacer, estamos lavando hojitas de recau y le vamos a echar recau entonces al arrocito. Y le damos meneamiento. Tres hojitas. Tres hojitas, siempre números nones. Le damos el meneamiento. Ese arrocito, eh. Con gandules, oye, la receta más esperada, la más pedida. Por fin, corazón, por fin. Y eso tiene mucho con demasiado ahí adentro. Así que... Nada. Seguimos aquí, en la cocina. De aquí se come caliente con nuestro arroz. Con gandules. Volvemos y lo tapamos. Oye, ya este arrocito está ready to go. Mira, échate para acá para que veas cómo quedó este arrocito. Mira, mira, qué chulería. Esto tiene mucho con de todo, ¿sabes? Aquí no se escatimó en echarle nada a los arrocitos. Así que déjame buscar dónde lo voy a moldear. Ya tengo aquí mi envase. Vamos a recoger de todo, porque yo lo que quiero es de todo. La verdad es que no quiero quedarme con nada fuera. Déjame compactar estos taques hierve. Déjame apoyarme aquí. Y déjame compactar esto aquí para que no se nos desmolde y se vea bonito. Porque este arroz quedó, mira. De hecho, venimos acá. Aquí en el medio. Y desmontamos. Y como siempre, mira. Le tiramos, le hacemos los honores. Con nuestro cilantro picadito. Lo vamos a caer desde arriba. Y esa es la propuesta que tenemos para la noche de hoy. Déjame sacarle dos o tres fotitos. Oye, y vengo a probarlo en vivo. Así que no te lo quieres. Ahora sí vamos a darle probamiento a esto. Porque en verdad que hay que... Se ve espectacular. Así que nada, mi gente. Mira, permiso. Siempre el primero es el de práctica. Oye, mira. Te quería decir. Date la oportunidad de probarte, mira. Estas longanizas picantitas son espectaculares. Date la oportunidad. De hecho, le dan un saborcito chévere al arroz. Y la segunda probadita. De hecho. Olvídate de eso. Mira. Yo no tengo nada más que decir. Checate este video. De principio a fin. El más esperado. El que tú me estabas pidiendo. Arroz con gandule. Hecho por la voz celestial. Así que nada, mi gente. Yo no me quiero despedir. Sin darle las gracias a papito Dios. Por todas y cada una de las bendiciones. Gracias a ustedes. Que son los que nos mantienen día a día aquí. Haciendo estos revolucionarios. Estos embelecos. Solamente y exclusivamente para ustedes. Linda noche. Bendecidos.